Música Emprender es tomar un desafío y llevarlo hasta las últimas consecuencias, más fácil de eso. Y ser emprendedor es tener una visión a mediano plazo del futuro, pero no de esos que se desechan cuando uno tiene una situación en contra, sino las que se pelean hasta la última consecuencia, se luchan en comunidad, se luchan y se siguen luchando hasta que uno termine sus días en este mundo y eso es lo más lindo de emprender. Es tomar desafíos y decir, lo voy a hacer hasta las últimas consecuencias, lo logre o no lo logre. Pero uno se pregunta, ¿por qué la importancia de una persona por lo que hace? Acá la colifasta persigue no la importancia del ser humano, sino la utilidad de lo que dice. De que esa utilidad sirva para unir, para unir lo de afuera y lo de adentro, lo que está del otro lado del muro y poder hacer realidad esa construcción de ese puente. La ley 448 de la Ciudad de Buenos Aires lo que hace es integrar a la comunidad en el proceso de salud mental de esa persona. Por eso tiene que ver que la persona, en condiciones o no en condiciones, acá no importa la importancia de esa persona. Si no importa la utilidad, o sea, lo útil que es una persona a la sociedad. Y eso gracias a la colifasta descubrí que todos podemos tener algo útil. Solamente hay que demostrarlo a la gente como para que ellos revean ciertas actitudes y que vean la utilidad, lo útiles que somos nosotros para todos y para, no sé, en particular para las familias que por ahí tienen miedo, que tienen un estigma con respecto a una persona con problemas mentales. Y es muy lindo integrar esas cosas para que salgamos de estas necedades como de creer que solo la gente importante puede sobrevivir. Y eso es mentira. Solo quien es útil y que tiene una visión a futuro, a mediano plazo o a largo plazo o a corto, eso cada uno supone sus metas. Uno ve que pueda ser útil para la sociedad y de esa manera poder integrarse a ella. ¿Qué más se puede pedir? Hay dos reglas para todo emprendedor. Más de dos reglas. Esto es un principio de dos reglas. Es, nunca dejen los sueños caer en saco roto. Aunque sean imposibles. Entonces, ¿no? Haben ese sueño y llévenlo hasta las últimas consecuencias, aunque sea utópico. Aunque sea utópico e imposible también, repitiendo. Y siempre busquen otros que compartan la idea y que en ese feeling, en ese sentimiento que tengan en común, buscar una manera de que ese proyecto, en ese emprendimiento, puede llegar a buen puerto. Sabemos que quien busca, encuentra. El asunto es tener ganas de buscar. Y eso es lo más que puedo pedir. Yo encontré en la colifata una manera de expresarme cuando nadie me daba derechos. Entonces, el emprendedor debe encontrar una ruta para sus ideas. Me gusta la experimentación, porque quien no experimenta la tecnología, no sé, es algo raro, extraño. Pero yo siempre discuto con la gente que no acepta la tecnología. Va, discuto no en el sentido literal de la palabra. Yo en un principio, por ejemplo, doy un ejemplo. La primera vez que tuve un teléfono celular, ¿no? En mi vida, yo en un principio no sabía qué miércoles hacer con un celular. Y una circunstancia fortuita, el hecho de tener que llamar a una ambulancia y tener a mano un medio para salvar otra vida, me ha hecho reflexionar mucho sobre el uso de la tecnología. Cada uno tiene sus prejuicios, sus pros y sus contras con la tecnología. Solamente que, a pesar de todo, estar, por ejemplo, hablando ante una cámara, para mí, por ahí suele ser prejuicioso para alguno, pero sin embargo es muy lindo, porque es como hablarle a otra persona que tenés enfrente y comunicarle lo que pensás. Eso es lo más lindo. Y esa es la tecnología para mí, la manera de comunicar ideas y cosas. Gracias. 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 Gracias.